El joven deportista de 17 años de Villa General Begrano disputará el fin de semana la cuarta fecha del ranking provincial de menores y juveniles de golf en el torneo que se realizará en San Miguel Golf Club. El certamen está organizado y fiscalizado por la Federación de Golf de la provincia de Córdoba. La familia de Martín Merlo quiere agradecer la colaboración y el apoyo de Altos de Bigrano y de la familia Santarelli. ¡Gracias!